hola amigos de sticker aficionado como se encuentran el día de hoy estamos aquí a punto de instalar en esta van como pueden ver es un logo algo grande y ahí avanzamos un poco debido a que nos estaba ganando la lluvia pero así es como se mira más o menos la primera base que vamos a aplicar y ahorita les enseñamos cómo hacer la combinación así que quédate aquí en el vídeo ¡Suscríbete! Ya tenemos el sticker donde lo queremos poner y vamos a poner las cintas hasta arriba porque lo vamos a dividir en varias secciones como usualmente lo hacemos para facilitar la instalación. Ponemos la cinta azul que es la que es mejor para este tipo de trabajos debido a que no es tan agresiva sobre la pintura y no queremos dañarle al cliente su vent de trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el sticker, podemos dividirlo aquí y allá en tres secciones para facilitarlo y así es como lo vamos a dividir ahorita. Bueno entre más lo dividamos mejor incluso, así evitamos la tensión. Ok, vamos a hacer esta parte primero y hay que tener mucho cuidado con nuestras registraciones. De nuevo vamos a hacer la aplicación con el líquido RapidTag y vamos a hacerlo así. A veces estas partes se doblan de acá pero hay que nada más pegarlo y aquí también ya está agarrando un poco de, se nos despegó un poquito. Pero precisamente por eso es que vamos a hacer nuestra solución RapidTag para en caso de que se nos desacomode más. Vamos a echarle, vamos a cubrirla. Ahorita está haciendo bastante aire, entonces eso también afecta. Así y arriba como pueden ver se está haciendo un poquito grueso debido a que la cinta se nos quiso despegar. Pero a veces sucede eso, nada más de nuevo si haces con el líquido RapidTag evitas que se te hagan los canalitos o que se te deforme tus letras. Pero te recomiendo que si está muy fuerte el sol como ahorita, haz la aplicación con el RapidTag aparte de que van a quedar menos burbujas y enseguida se seca. Ok, esta parte es la que va a hacer en seco, déjeme antes de que se nos pase lo mismo de ese rato, le voy a pegar bien ahí. Y ahorita está haciendo bastante viento otra vez, nos va a querer despegar nuestro sticker, pero con cuidado. Esta es la que se va a hacer en seco. Nada más ponle suficiente presión y todo va a estar bien. Tiene unos canalitos allá pero el vinil se va a formar, va a tomar la forma de esos canalitos. Bueno amigos, estamos removiendo ya la cinta y hay unas partes de nuevo donde le quedaron las burbujas de las cuales no nos tenemos que preocupar. Las vamos a sacar ahorita y aquí ya le cortamos con la navaja y ya tuvimos que meter lo que es el vinil hacia adentro. Y ahorita vamos a formar estas partes, el vinilo aquí. Como pueden ver se va formando así. Nada más lo hacemos con el dedo y va tomando la forma. Y aquí tiene otras burbujitas, las cuales las podemos sacar fácil ahorita. Con esta herramienta exactamente la sacamos. Y así de fácil. Salió bastante el sol y ya ahorita de nuevo le dimos con el dedo aquí. Formamos ya estas pequeñas curvitas del vinilo con el dedo. Ahorita está muy caliente entonces solamente eso basta. Ahora vamos a exponer nuestras registraciones que tenemos aquí a los lados. Y algo, un tip que les debo dar, el cual a mí se me olvidó completamente. Es que las registraciones entre más pegados estén aquí, mejor hacia los lados. Ok, ya vamos a instalar la siguiente parte. Y así está de grande el sticker. De nuevo las registraciones las tenemos para alinear bien nuestro diseño. Y primero hay que hacer un lado y después aplicamos la otra parte. Y vamos a ayudarles aquí. Ok, una vez que alinearon esa. Ahora vamos a alinear esta parte. Y así de grande va a quedar. Ahora ya aquí va a estar. Aquí lo que vamos a poder hacer es dividirlo en varias secciones. Ok, vamos a hacer esa sección. Y la vamos a explicar en seco. Ok, ahí ya estamos dividiéndolo. De nuevo, secciones es mucho más fácil que todo uno entero. Especialmente a este size. Y vamos a seguir dándole la instalación. Siempre es bueno tener a la mano el Rapid Tag. Por si es que tienes que reposicionar algo o cambiar la táctica. Muchas veces nos ha salvado el Rapid Tag. Cuando algo sale un poco fuera del control de uno. Ahí tuvimos que aplicar esa parte con lo que fue Rapid Tag. Debido a que no teníamos nada de canales ni nada. Todo era plano. A eso se prestó bien para hacerse de esta forma. Ok, ya tenemos nuestra tercera parte de capa. Ok, y de nuevo como ven aquí otra vez. Esta es la clave. Facilitar las cosas. Ya ahí lo dividimos en esa parte. Y por la razón que se han de preguntar. ¿Por qué usamos tanto vinil? ¿Por qué desperdiciamos? Pero lo que pasa es que una de dos. O ahorras tiempo o ahorras vinil. Y nosotros preferimos ahorrar el tiempo. Más que el vinil o el material. Y esta parte quedó un poco expuesta. Pero todo salió bien. Ya vamos a poder remover esa área del tape. Y usar nuestra cinta para cubrir bien para este lado. Aquí estamos teniendo cuidado. Porque nuestro tape se nos terminó. Y tuvimos que improvisar. Usamos diferentes tamaños. Y nada más lo aventamos encima. Pero nos aseguramos que cubriera bien. Y ahorita vamos a hacer esta parte en seco. Y vamos a tener el RapidTag en caso de que se tenga que usar. Ok. Ok. Y vamos a empezar a darle a dar así en medio. Siempre. Ir sacando poco a poco la tensión hacia los lados. Y vamos a primero que nada a formar estas partes. Perfecto. Aquí esta parte se mira un poco arrugada. Pero es solamente parte de la cinta del transfer. Ok. Ya terminamos esa parte. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Ya aquí como ven este es donde se improvisó. Pero ya podemos removerlo. Ok. Y vamos a. Ya saben repetimos la misma acción. Dividimos en varias secciones nuestro sticker. Para facilitar la instalación. Y al final vamos a cortar. En donde se abre la puerta. Para asegurarnos que el cliente pueda abrir su puerta. Obviamente. Y meter las partes que queden del vinil. Así adentro. Para que no les entre agua. Así es como le hicimos a todas las demás áreas. Acuérdate de chequear nuestro canal y suscríbete. Si aún no lo has hecho. Ahí tenemos varios videos. Donde te enseñamos a hacer como. Desde imanes. Letreros para yarda. Banners. Varios productos. Así es que deberías considerar suscribirte. Si aún no lo has hecho. Y vamos a seguir con lo último que nos falta. Vamos a cortar con esa navaja. Trata de cortar en medio. Y para que tengas suficiente material para meter en ambos lados. Para que no se mire colgado. De un lado. O más corto de un lado. Así de sencillo. Ya podemos remover nuestras cintas. Asegúrense así de meter el vinil. Y así debe de quedar cortado. Bueno amigos. como pueden ver fue un reto total el haber hecho este proyecto pero eso es parte del proceso como ya sabemos que siempre van a ver nuevos retos y es de superarlos muchísimas gracias gracias por todo el apoyo que nos brindan y nos vemos para la próxima suscríbase de nos like comparten nuestros vídeos lo apreciamos mucho hasta luego